Hola que tal amigos de Sclerautos, espero que se encuentren muy bien. En este video les daré algunos consejos de como poder pasar la verificación vehicular en México. Estos tips solo aplican si tu auto no tiene alguna falla en el motor o sistema de escape. No vayas a verificar tu auto si tiene algún testigo del tablero prendido ya que lo rechazarán inmediatamente. Y si en algún momento se prendió y se apagó tiempo después, será necesario que lleves tu auto a que le pasen el escáner, ya que la falla se queda registrada aunque ya no se prenda nada en el tablero, y será necesaria borrarla con ayuda de un escáner. Aquí arriba te dejo el link de cómo escanear tu auto con el celular, te puede ser de mucha ayuda. No lleves tu auto a verificar si tu aceite ya lleva mucho kilometraje, ya que el aceite sucio puede generar partículas contaminantes. Tampoco lleves a verificar tu auto si acabas de hacer el cambio de aceite. Usa tu auto por lo menos durante una semana para que el aceite nuevo limpie bien los restos del aceite viejo. Y recuerda solo utilizar la viscosidad que recomienda el fabricante. Verifica que el filtro de aire no esté demasiado sucio, y si es así, cámbialo por uno nuevo. Ya que si el aire no pasa en la cantidad suficiente al motor, la mezcla será muy pobre y no tendrá una correcta combustión, provocando que la gasolina no quemada salga por el escape. Mantén prendido tu automóvil y en uso por al menos media hora antes de acudir al verificentro, ya que para que el catalizador sea eficiente debe alcanzar una elevada temperatura, de lo contrario no filtrará adecuadamente las partículas. Y si hay bastante fila en el verificentro, calcula cuando ya te falten aproximadamente unos 20 minutos para pasar, para dejar encendido el motor para que el catalizador alcance su temperatura de funcionamiento óptimo. Revisa que las bujías se encuentren en buen estado y que estén calibradas conforme a lo especifica el fabricante, ya que si están muy gastadas o mal calibradas, la gasolina no se quemará de manera adecuada, provocando un aumento en las partículas contaminantes que salen por el escape. Utiliza etanol anídrido en la mezcla de combustible. Calcula solo utilizar 10% de etanol de la mezcla total que haya en el tanque. Esto servirá como oxigenante para la gasolina y ayudará a que tenga mejor combustión bajando así los residuos contaminantes. Verifica que tu anticongelante no esté demasiado viejo y que sea anticongelante orgánico, ya que el mal estado del anticongelante puede hacer que las temperaturas del motor se eleven generando mayores residuos de contaminación. Y bien, esto fue todo. Espero que te sea de mucha ayuda estos tips. Si tienes algún otro, por favor coméntalo en la parte de abajo. Y si te gustó el video, por favor dale like, comparte y suscríbete. Tampoco olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuevo material que se suba al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!